¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a mi cocina. Ok, el tutorial de hoy es una botanita un poquito tardada en cocinarse, pero más que una es el cocimiento de la botana, pero la preparación es muy rápida. Hoy vamos a cocinar manitas de puerco a la vinagreta. ¡Ay, papá! Bueno, pues les vamos a mostrar los ingredientes. Ok, nuestros ingredientes son, por supuesto, nuestras manitas de puerco. ¡Ay, no las mías! Les voy a dar un tip antes de empezar a darle todos los ingredientes completos. Estas yo las compré en un marché chino, aquí en Rullantalon. Y están muy frescas. La verdad me gustan mucho, están muy limpias. Tengan mucho cuidado al lavarlas antes de prepararlas, porque en esta pequeña parte de aquí, de la pezuña, traen como un pellejito con pelitos. Todo eso se le tiene que quitar. Yo ya, yo se lo hice con el cuchillo. Le quité todo lo sucio. Es como un gallito que le sale al cuerpo, no sé. Pero, miren, según yo las lavé, ¿no? Pero bueno, todo esto se les tiene que quitar. Ya vieron. Eso se les quita y las lavar, ya bueno. Las manitas de puerco. Les voy a poner también poliflor, chile jalapeño, habas. Eso es a su gusto, las habas. A mí me gustan. Son morelenses, así que habas. Cebollita cambray. Esto es lo más cercano que ustedes pueden encontrar de cebollita cambray, como las de México. Yo las compré en Sammy Fruits. Fueron tres manojitos por dos dólares. No son caras. Esos son para darle un sabor rico especial. Tengo aquí mis zanahorias ya peladas, lavadas y cortadas. Tengo también orégano, hierbas de olor, que es el tomillo, la mejor ana y hojas de laurel. Una cabeza de ajo. Cuatro clavos. Clavos no ocupen mucho porque el clavo es muy aromático. Y un puñito de pimientas, aproximadamente entre unas 10-15 pimientas. Y, por supuesto, sal. Como ven, yo aquí ya tengo hirviendo mi agua. Ahora le vamos a bajar al fuego medio. Y lo que vamos a hacer es, como ya están limpias nuestras manitas, las vamos a incorporar poco a poco. Y solamente vamos a agregar sal. La vamos a tapar y la vamos a dejar, van a tardar un poco, aproximadamente una hora, hora y media. Ok, así que a fuego medio está bien. Bueno, ya estamos de regreso. Como pueden ver, yo tengo aquí un sartén a donde voy a hacer mis manitas con un poquito de aceite. Algo muy importante que se me olvidó mencionarles fue que vamos a ocupar vinagre blanco. Pueden usar vinagre de manzana, pero es un poquito dulce, entonces yo prefiero vinagre blanco. Aproximadamente va a ser una taza de estas, que es como una doble taza cafetera, por igual una taza de agua. Ok. Entonces, ya mi aceite aquí ya se está calentando. Lo que vamos a hacer primero, vamos a incorporar nuestras zanahorias y las cebollitas. Ah, y el jalapeño, porque la coliflor se cose muy rápido y ya se la voy a poner al último. Entonces, lo que vamos a hacer, directamente, bueno, inicio. Vamos a poner ahí. Ahora, vamos a poner nuestras zanahorias. Recuerden lavar muy bien todos sus vegetales. Yo lavé muy bien mis cebollitas. Como ven, les dejé un poquito de rabo, porque estas cebollas, les digo, son así como que, este, tienen que, son, no son como las de México, son más delgaditas, entonces pues no tiene caso tirarle todo, ¿verdad? Ya, así está por el jalapeño. El jalapeño es opcional, si a ustedes no les gusta lo picante, no se lo pongan. Aquí, pues, como a mí me gusta lo picante, lo vamos a hacer con jalapeño. Bueno, en esta casa solamente yo soy la que come las manitas de puerto, porque aquí a mi marido no le gustan. Siente que se come las manitas. Si ustedes estuvieran aquí, la verdad dirían, qué rico huele esto, ¿eh? La verdad, huele delicioso. Yo no, mi amor. Está mudo, el camarógrafo. Ahora vamos a agregar las habas. Estas yo las compro congeladas. Este, las pueden comprar, he visto en Intermarché, he visto en Adonis, he visto en varios lados. Ya están precocidas, solamente dejé que se descongelaran. Y, pues, ya las agregan ahí. Se les un pedacito de hielo, pero no importa. Esto ya huele delicioso, ¿eh? Desde ahorita, déjenme lo digo. Entonces, vamos a agregar nuestras hojas de laurel. Nuestro tomillo, nuestra mejorana. Nuestros clavos, pimienta. Y, el orégano, le vamos a dar una olidita, así con sus manitas. Recuerden lavárselas bien. Siempre en mis recetas, en mis tutoriales, les digo que lávense muy bien sus manitas. Porque no queremos que nuestra familia se esté, la verdad. Bueno, ahora, vamos a integrar nuestras, oink, oink, nuestras manitas. Pero no las de más a todas. No se milagres, miren. Así huele. Ahora sí las integramos. Recuerden, lavarlas, bueno, no lavarlas, sino... Injuagarlas con agua corriente, caliente. Para quitarle lo pegajoso, porque el puerto, las manitas de puerto, como es puro nervio y eso. Ah, se hacen como pegajosas cuando uno las está comiendo. Entonces, pues miren. ¿Eso está en guapal? Papá, ¿qué más quieres? Con esto. Bueno. Ahora vamos a agregar nuestro vinagre y nuestra agua. Como les dije, es una taza de vinagre, que es doble. Y yo les puse una taza y media de agua, ¿ok? Una de vinagre. Entonces, acomodamos así nuestras, este... Manitas, bien. Eso depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer de manitas de puerto. La verdad, aquí como yo soy la única que se las come, pues... Ay, de hecho, son un poquito más. Mucho es que... Van a probar. El sal. Le hacen falta sal, de hecho. La sal, recuerden usarla con... Discreción. Se le pone un poquito más, porque como es el vinagre, como que la sagria un poquito. Pero en la intención. Porque se supone que son a la vinagreta. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a dejar... Por... Un tiempo, más o menos unos 15 minutos. 20. Que se incorporen bien, bien, bien todos nuestros ingredientes. Y agarren ese rico sabor. Ay, ya me están... Dando ganas de darle una mordida a la mano del camarógrafo. No es cierto. No lo voy a espantar. Bueno, las vamos a... Ya está temblando de miedo. Bueno, las vamos a tapar. Las vamos a dejar reposar un ratito. Recuerden la flama media. Aquí ya la tenía alta, pero es porque estaba... Sacochando todos los ingredientes. Después, le bajamos la flama. Y lo dejamos un rato. Ok. Ya estamos de regreso. Vamos a ver a abrir nuestra pacerola. Vamos a prenderla desde aquí. Como ven, yo tengo otro poquito de cebolla morada. Que ahorita... Pues dije, bueno, le vamos a echar otro poquito de cebolla. Pues ahora ya vamos a agregar nuestra poliflor. Y... La vamos a incorporar. Como pueden ver, miren, ya está más suavecita que nada. Vean. Suavecita que está. Mmm. 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 Ja, ja. Bueno. Incorporamos. Bien. Esta poliflor. Pueden subir un poquito la patita. Una patita para acá, otra para allá. Así no es cierto, ¿verdad? Este... Para que queden sumergidas en el vinagre. su col de flor bueno eso va a ser ya lo final los vamos a dejar aproximadamente otros 15 minutos para que se termine de cocer todos nuestros ingredientes miren que bonito se ve vamos a tapar otra vez hola pues ya estamos de regreso vamos a ver como quedaron nuestras manitas vamos a probarlas yo soy la catadora miren nada mas como hasta se despedazaron de los suavecitos que nos quedaron hasta se hicieron un pedacito vamos a servir asi voy a probarlo ay se hizo un golpe aca ok pues vamos a probarlas pero como toda huella mexicana tenemos salsa valentina le pueden poner un poquito de limon limon tambien si gustan las anables super suavecitas quedaron super suaves esto esto hay una coronita mmm mmm delicioso vamos a comerlos vamos a comerlos con las manos bueno espero hayan disfrutado este tutorial es como una botana para una caída pues espero les ayude mucho mi tutorial receta mis ingredientes tal vez ustedes sea una receta mejor pero bueno nunca nunca termina uno de aprender verdad entonces pues se las recomiendo mucho deliciosa espero hayan disfrutado mucho este tutorial y tanto como yo ya saben denle like compartir al video y pongan sus comentarios pueden mandarme un correo electrónico o escribirme ahí con sus recetas en mi canal ok adiós no te olvides de comentar y de compartir y de darle like mandanos tus comentarios hoy también queremos mandar un saludo a toda la gente de Morelos y qué te va a decir qué te va a decir ay no te olvides de suscribirte cada vez somos más bueno ahí se ven echar una cotorita